Yo aprovecho para dar todo lo que voy a hacer Bueno El rey de Asab, quinto rey de Jabbar Lo llaman el Rambam de Hasiduc Porque lo ordenó todo el Hasiduc Los Madamarins de él, los discursos de él son claros y ordenados Que explican cada cosa Aunque algunos saben que son medio locos Este es el primer año que fue el rey de Que dijo Madamarim Los Madamarins del primer año son básicos Son buenísimos A mi me encanta estudiarlo Yo he estudiado también acá Y son conceptos básicos en todo el Hasiduc Para entender todo En el Ijibar de Jabbar es los primeros Madamarins que estudias estos ¿Las Madamarins del Quintarren? ¿Eh? ¿Las Madamarins del Quintarren? Si Son como la base del Hasiduc Los primeros que estudias el primer año de Ijibar Si En el Chabal Ok, bueno, en realidad En Chabal Hay como dos Doce 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 No, no, no Como dos etapas ¿sí? ¿sabe lo que se llama Mesifte? ¿sabe lo que se llama Yeshiva? que significa lo mismo Mesifte sería Metipta que es lo mismo Yeshiva en arameo en la nubriz se dice Yeshiva en la nubriz se dice Yeshiva pero en la nubriz se dice Metipta en la nubriz en la nubriz se dice Mesifte así como Yeshiva es Yeshibe bien breve entonces Mesifte es de 13 a 15 más o menos años y la Yeshiva se empieza a los 16 hasta los... bueno hasta cuando te quieras entonces cuando entras en la Yeshiva empezas a estudiar esto que es por aquí de los 16 más o menos en general eso hacen todas las Yeshivotes hoy en día no, esto después no existe no existe estudiar todo tipo de cosas diferentes en la Yeshiva se empieza a estudiar esto en general en Argentina se estudia esto por ejemplo en el primer año no en todos los lugares pero supongo que la mayoría de las que se van a estudiar es estudiar esto primero ok el Madal que vamos a estudiar se llama vamos a ver del año 1883 dijimos el Never Ashab diría en la misma época más o menos que el Raukub el Raukub pues pidió el Raukub y el Raukub y el Raukub ¿tienes contacto entre ellos? no sé si el Raukub y el Raukub tenían contacto entre ellos con el Raukub y el Raukub sí se encontraron acá el Raukub sino acá a Israel y fue a visitar a Raukub y a ver con él Raukub le ayudó a salir de la cárcel también el Raukub hoy en día se encontró un telegrama que él mandó a su hora de salir de la cárcel cuando él viene a Israel el Raukub y el Raukub ubicado entre Raukub los que son súper antisionistas y que van a hablar con los de Irán bueno parte de eso le dijo que no vayan a Raukub pero el Raukub y el Raukub fue igual y se llevaban muy bien pero el Raukub anterior fue el primer Raukub en la época que aparecía el Sionismo en realidad ya había existido en la época anterior el Raukub y el Raukub salió en contra del Sionismo es decir, el primer Raukub que él estaba en contra del Sionismo ok? vamos a ver este Madamar se llama Aumnam 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 significa acaso ok? el Madamar es un Madamar un Madamar básico para entender todo está bien? tiene ganas que ver casi duro claro lo veí por lo menos bueno podes escribir si queres que leo y traduzco que lees de alguna u otra manera no, 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 no no, no, no lo que me refiero porque me van a acostumbrándole que lo leas y luego lo traduzco capaz haría una fotocopia el tiempo bueno, está bien el Madamar en general se empieza desde acá si, acá empieza a hablar de cosas que no vale la pena ahora entrar porque son demasiado complicadas no vienen a caso del Madamar en sí y el Madamar digamos empieza por acá acá ok? entonces el Madamar este de que habla? el Madamar es rebrajado habla del Amor a Hashem y de como despertar Amor a Hashem el Amor a Hashem el que el Amor a Hashem se logra a través de la contemplación que se llama Itubo Nenut Itubo Nenut viene la palabra Binah Binah es comprender Itubo Nenut no es solamente entender algo sino contemplar en general en las religiones del oriente se habla de meditación el Itubo Nenut de Chabad no es meditación sino que sería contemplación significa la meditación se concentra en un punto aunque hay mil formas de meditación en realidad en la contemplación de Chabad el Itubo Nenut de Chabad uno memoriza una idea y la contempla con los ojos cerrados mejor y la piensa y la la trata de llevar al corazón trata de integrarla dentro suyo y vivirla, interiorizarla y que cambie su forma de ser cambie todo eso a través de la contemplación mental cuando uno contempla algo que mira algo también es como tratar de verla con la mente si que idea a través de la contemplación se llega al amor ayer ahora que tipo de contemplación hay hay muchísimos tipos de contemplación en Italia mismo hay alrededor de como trece meditaciones diferentes cuando llegamos ayer pero acá vamos a hablar de tres diferentes puntos de vista tres diferentes contemplaciones y se pone en Uyot sobre la anulación del mundo o sea, es que el mundo no existe solamente existe ayer una de las bases de Chabadud es no hay nada más que ayer ahora hay que entender esta idea no solamente decir no hay nada más que ayer sino tratar de entender por qué decimos eso cómo es eso tratar de poder entenderlo lógicamente para poder pensarlo e interiorizarlo no solamente que te digan es así sino que uno medita la idea la entiende hasta que siente que es así general hay una, hoy en día hay una persona que no cree en Dios como se lo llama? pero ni es alguien secular hay alguien que no cree en Dios ateo a es no teo es Dios o sea que él no cree en Dios no hay Dios ateo, no cree en Dios Hasidut habla de algo que se llama no ateísmo no de que no hay Dios sino que no hay mundo no hay Dios ateísmo no hay mundo como sería? sería acosmismo o sea no hay cosmos no existe el cosmos ahora no es que Hasidut dice que no hay mundo sino que el mundo está anulado a ayer no que no hay mundo sino que está anulado ayer todo esto lo estoy diciendo afuera vamos a empezar a verlo de adentro ahora por ejemplo en otras religiones por ejemplo en el hinduismo hay una linea que dice que el mundo es maya maya significa es una ilusión el mundo no es verdad el mundo es una ilusión la Hasidut no dice que el mundo es una ilusión sino que el mundo es una ilusión sino que el mundo en realidad es parte de la sed es uno con la sed y nosotros vemos al mundo como separado de la sed pero en realidad no el mundo está unido con la sed es parte de la divinidad el mundo es divinidad no que el mundo no existe no es que no hay mundo pero el mundo no es lo que vos ves por ejemplo imaginate la matrix viste matrix si la viste porque la tercera no me gusta ¿no te gustó la tercera? ¿por qué? porque no me gustó el final de Revolución así que... ¿por qué no te gustó? ¿por qué? contame vos también no, no sé bueno mira que no le gustó el Revolución es que es pura acción le faltó un poco de filosofía ¿con el señor Smith? todo es acción y la pelea en Zion y los mecas pero la dos está buenísima la dos me encantó bueno para poder entender esa seduta hay que leer ver matrix muy importante ahora vos imaginate vos estás en la matrix y vos ves el mundo ¿cierto? ese mundo existe o no existe es una ilusión es una ilusión pero no es que no existe existe pero no es lo que ves sino que qué es en realidad es código es código de computadoras entonces no es que ese mundo no existe existe pero no es lo que estás viendo en realidad en realidad es código tu mente lo interpreta como un mundo físico lo mismo es con el mundo digamos vamos a ver no es que el mundo no existe sino que el mundo existe pero no es lo que nuestra mente interpreta que es sino que es divinidad es el que hablamos de la anulación del mundo si vos me viste si así que es culpa tuya es culpa tuya que hablamos de cosas tan raras si querés hablamos de cosas más simples no no la relaja de la empanada o del chipotle si el tamarindo los tamales si a ver contame no 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 bueno estás inhibido estás como inhibido ¿qué necesitas? no ¿das algo? no algo para desinibirte no está muy bien no es que no no estoy acostumbrada a este lugar en el de un equipo otro ¿estás acostumbrado a estudiarlo? no hay que estudiar y que no hay que entrar en la empresa bueno relaxation esta hace teniamos función de paz bueno estudiamos vamos a leer empezar a leer de adentro ok entonces empieza el tema así él viene a decir primero que nada que para llegar a la buena gem hay que entender el concepto de la anulación del mundo ahora vamos a verlo tres capítulos cada capítulo va un paso adelante en cómo entender la anulación del mundo y cuando soy otra vez contigo anulación no significa que el mundo no existe sino que anulado significa que está anulado ante ayer está en realidad no tiene existencia separada de ayer como nos parece a nosotros digamos a este ejemplo es una diferencia entre los seres del mar y los seres que van sobre la tierra los seres que están sobre la tierra necesitan de la tierra pero no constantemente se sienten separados de la tierra los seres del mar están anulados del mar si se separan del mar dejan de existir también bien el mundo está anulado ayer si se separa de la luz divina no puede existir nada puede existir separado de la luz divina ni por un instante es más o menos la idea de la anulación da una pregunta nosotros seriamos como los peces en el mar en realidad del mundo y nosotros como parte del mundo seriamos en realidad como peces en el mar estamos dentro de la luz divina estamos dentro de la luz divina si nos separaríamos un segundo de la luz divina ¡pum! pero no nos damos cuenta como animal externo exactamente en realidad somos como animales nos sentimos como animales terrestres pero no es la verdad por ejemplo en el hogar por ejemplo en el hogar por ejemplo los ángeles son llamados peces pero los ángeles están en planos en los cuales ellos sienten la conexión con la luz divina saben que no pueden separarse para eso no existe la idea del pecado de transgredir la voluntad de ayer saben que transgredir la voluntad de ayer es separarse de ayer entonces dejan de existir no existe la idea para ello pero nosotros que somos inconscientes de eso entonces existe la idea para nosotros podemos transgredir la voluntad de ayer nos sentimos separados bueno vamos a ver entonces vamos a ver la primera meditación contemplación para que meditemos para extender la anulación del mundo aunque hay muchas formas de verlo vamos a ir de abajo de abajo a arriba de lo más fácil es muy difícil ese mamar habla de las trece formas que hay no, ese mamar no en el Tani hay como trece diferentes tipos de meditaciones que despierden diferentes a nuevas formas de amor a Allem acá lo que vamos a ver es tres niveles básicos en Hasidut de la anulación del mundo uno puede contemplar estas ideas eso lo lleva al amor a Allem o todo tipo de cosas vamos a ver más adelante cómo las ideas se llevan en la práctica a algún sentimiento o sea nosotros vamos a ver acá tres capítulos los tres capítulos hablan de diferentes formas de meditación que la persona vea del mundo después vamos a ver cómo se puede dirigir para despertar amor a Allem y uno lo puede después dirigir para otras cosas también uno puede simplemente no dirigirlo para nada simplemente entender la relación del mundo es así el tema es así el tema es así llegó el Tabar sin Ibrá le mata y se lo yo le chomacor le mala toda cosa que fue creada que existe acá abajo tiene una fuente y una raíz arriba arriba es arriba es la llamada no sé qué llamada no sé los mundos superiores ok se puede echar los mundos superiores puede también referirse a Allem mismo cierto toda la cosa que hay en este mundo tiene una fuente en los mundos superiores y también en Allem o sea que nosotros vemos al mundo como un orden de desencadenamiento desde la luz de Allem hasta este mundo si quieres simplemente tienes no tiene plata no vale nada el tanto después bueno es malo ¿como? ¿qué te le vas a hacer? ¿qué te le vas a hacer? yo no le digo nada no te preocupes bueno ehh ¿atendés si quieres? si 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 entonces el orden este de los mundos ¿quien está arriba de todo? Allem ¿cierto? Allem se inviste en 10 de Firoz se inviste en 10 atributos y de esos 10 atributos se crean todos los mundos o sea Allem es uno para que uno salga mucho salga diversidad entonces falta que Dios se invita en 10 diferentes atributos que es una fuente de la diversidad y de esos 10 atributos salen todo tipo de criaturas todo tipo de mundos y de cosas hay mundos espirituales y más bajos y más bajos y más bajos y más bajos es lo que llamamos este mundo físico pero todo eso no es un está está conectado todo está encadenado todo lo que hay acá es una fuente en un mundo superior y eso es una fuente en un mundo superior y eso es una fuente en un mundo superior hasta la sefirot hasta yo mismo ¿si? bueno entonces vamos a ver así por ejemplo hay un midrash que dice ¿de donde fue creada la tierra? ¿cuál es la fuente de la tierra? y contesta el midrash la tierra fue creada desde la nieve que está abajo del trono de gloria de ayer ¿la nieve? la nieve que está abajo del trono de gloria de ayer por supuesto que ayer no se sienta en un trono y tampoco hay nieve abajo del trono entonces ¿qué es la nieve? ¿qué es el trono? son conceptos espirituales los sabios dan ejemplos físicos para entender el concepto espiritual tenemos que entender ¿qué es este trono? ¿qué es esta nieve? y ¿por qué esos son la fuente de la tierra? en este mundo ok acá lo explica pero se los voy a explicar si querés ¿si? si acá el rever ayer trae la fuente de otro madamar del nuevo madaraj que es el cuarto rever que explica los detalles de todo lo que dice acá por ejemplo ¿qué es el trono? el trono la persona que hace se sienta exactamente muy bien entonces la diferencia entre estar parado y sentarse es que la persona parada está en su mundo en su nivel de humano y al sentarse él baja de nivel entonces ayer cuando decimos que es su trono significa un mundo en el cual la luz divina ya baja de nivel ok esa es la realidad general de lo que es el trono no estamos hablando de un trono sino de Dios bajando de nivel bajando su luz de nivel para crear un mundo ok ¿qué es la nieve? todo esto es super general se dice que puede hablar mas detalles pero ¿qué es la nieve por ejemplo? la nieve ¿qué le transforma la palabra nieve? sin chelek chelek muy bien sin lamed kimel ¿cuánto suma la sin? 30 bien la lamed 30 y la kimel 3 entonces aquí tenemos 300 30 3 significa que estamos hablando de la realidad del mismo número pero en diferentes estados arriba es 300 abajo es 30 abajo es 3 o sea va bajando de nivel también estamos hablando acá entonces de descenso de la misma cosa bajando de nivel cada vez tendiendo menos números pero es siempre el 3 ahora fijate que entonces la nieve ¿qué es en realidad? la nieve es agua el agua tiene 3 estados en realidad creo que tiene más pero en general tiene 3 en la escuela te dicen 3 pero cuando llegaste a la universidad te dicen en realidad te mentieron en la escuela pero el primero es gaseoso líquido sólido la nieve es sólido entonces otra vez tienes acá entonces el agua bajando de nivel en la fuente en los niveles más alto más abstracto es gaseoso después es líquido después es sólido ese es el jinn lamergime 333 es la misma cosa pero va bajando de nivel y cada vez se haciéndose más sólido al igual que en los todos los mundos con mundos espirituales van bajando, bajando, bajando hasta que se convierte en un mundo material por eso es un ejemplo de la nieve donde se creó la tierra eso es lo que dicen sabes de la nieve en el sentido del descenso de la luz ¿te permite una idea? ¿que la nieve viene a reflejar lo que es la desee como la luz baja de ese nieve? hasta que se forma este mundo físico desde el plan espiritual ¿se entiende bien? lo he olvidado de vuelta y también viene diferente lo mismo o sea que tiene muchas relaciones que tiene la de la nieve con el fisé es exactamente más o menos la misma idea si es más o menos la misma idea la idea del descenso es más o menos la misma idea es más o menos la misma idea por eso acá no entran los detalles de por qué de por qué el otro eh pero más o menos sigue la misma idea ¿está bien? sigamos de ahora ya le mata librame a Talith dice Semidrash también que la luz de este mundo donde se creó eh ayer se puso un Talith se oculte del Talith y de ahí salió luz ¿qué significa eso? otra vez descendo al Men que es el Talith de ahí tapa a la persona de Dios de ayer mismo de Dios mismo no puede crear su mundo físico que él es infinito entonces él se oculta a sí mismo eso es infinito y de ahí se crea como la luz física y tampoco es directo talith no también otra vez paso un descenso pero el punto es que la luz divina se oculta a sí misma para que salga una luz física porque el mundo va descendiendo cada vez va la luz va ocultándose cada vez más hasta que se crea un mundo físico donde la luz ya no se ve y acá vos ya no ves la luz divina o sea que como dijimos sobre los peces venías de un mundo superior verías como en realidad no sos más que la luz divina creándote en este mundo no lo sentís o si si lo sentís te vas a la manicomia en una época hubieras sido un sadict hoy en día te vas a la manicomia ¿eh? si lo sentís ¿eh? entonces cuando estás afada entonces este es el concepto hay no alebuy y malvijo 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 aquí tenemos una idea básica de lo que estamos diciendo que los mundos son creados no a través de que Dios se revela sino a través de que Dios se oculta cuando más Dios se oculta más se van creando mundos que se sienten separados de él Dios se revela entonces los mundos se anulan es lo que quiero decir imaginate cuando vos prendes un entendedor de noche ves el fuego y vos prendes un entendedor en el medio del día al mediodía el fuego lo ves apenas ¿visto? apenas lo ves capaz que ni siquiera se ve ¿porque? porque hay una luz mucho más fuerte que anula a la luz pequeña que sale del juego es lo mismo acá este mundo es como una luz pequeña y ayer mismo es como la fuente del mundo entonces si Dios mismo se revela teniendo un mundo de la tuya que viene ¿puedes decirlo? si, deja de verse se anula en la fuente también un mundo superior a este si se revela en este mundo un mundo superior este mundo deja de existir ¿puedo ser parte de un otro mundo? si, se incluye en ese mundo es como si yo tiró un fuego adentro de una fogata se vuelve parte de la fogata también si el mundo superior se revela en este mundo este mundo es kaput deja de existir como lo vemos ahora y se anula en el mundo superior entonces la creación se hace a través de que Dios va ocultando la luz cuanto más oculta la luz más te sentís a vos mismo y entonces si vos te sentís yo soy, yo existo es porque estás en los niveles más bajos cuando vos la anulación es acercarse a Hashem en Hasidut es la filosofía así o la acercarse a Hashem es cuando uno anula el ego de uno cuanto menos se siente a sí mismo también por ejemplo un ejemplo de de la salud ¿si? cuando vos estás sano no sentís tus tiempos en su sentido lo sentís no se sienten de más entonces cuando vos tenés una caries empezás a sentir el diente o sea que duele entonces ¿qué significa? cuando empezás a sentir algo es porque empieza a arruinarse empieza a romperse está enfermo ¿entienden? lo mismo entonces es acá cuando la persona se siente a sí mismo cuando el mundo se siente a sí mismo es porque está súper separado de Dios y por eso se siente a sí mismo o sea está enfermo digamos por el modo que si vos deberías estarías apegado a Dios hermoso estarías anulado a Dios no se sentiría a sí mismo como el estado natural de la persona que si algo no está enfermo no se siente en especial empieza a doler cuando está enfermo también si el ego de uno se siente demasiado es porque está demasiado lejos de Dios cuanto uno más cerca está de Dios menos el ego de uno que no es grande no lo entiendes no lo entiendes entonces tengo algo que ver por ejemplo que el Neshama es parte de Hashem como hemos creído Hashem Hashem pero porque no tenemos una convicción digamos con Hashem que tengamos una parte de Hashem entre nosotros es por la cultura que te da exactamente porque estamos en el mundo más bajo de todos sin armas pasó por todos los mundos hasta que llegó a este mundo bajo entonces ya no sentiste el alma ya no estás anulado ya no estás separado que se se separa de la realidad o sea que hace todo esto que estamos diciendo que la persona que entiende la realidad como un mundo en realidad no está separado de Dios y pueda anularse y pueda estar en ese estado de conciencia claro tratar de subir de nivel de estado de conciencia para que se se más cerca de Dios y eso provoca anulación que se va a hablar y eso es lo que pasa de la ciudad de quien te va a discutir conmás es que de todos y eso no te voy a hacer la que te gustes hay quienes no están de acuerdo por eso hubo muchos de pues con eso de claro de decir todas estas ideas no son de son ideas rocas de decir como es eso En ese época era algo revolucionario, la revolución y la revolución. Y la forma de pensar de Javá siempre es tu opositor. Y decían, ¿quién dice que la verdad es la experiencia que tiene que tener, que sirve a Yem? Hay quienes dicen que al revés, cuando más a Yem se revela la persona se siente más a él misma. Hay todo tipo de enfoques de cómo guardar cosas. La filosofía de Javá es la anulación. La filosofía de Javá, ¿qué gente siempre se acerca a Javá? Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el israelí que viaja a la India. Y la India de repente no hace Javá. ¿Por qué? Porque de repente ve ideas que se parecen. Ideas de meditación, de contemplación, de anulación. Que se parecen también a veces al budismo, a otras ideas. Y hay quienes le dicen, bueno, por eso Javá vendaría no es más budadismo. Hay todo tipo de formas de ver la cosa. Esta idea es la que decían que vos Javá. No puede, pero es importante que vos pienses. ¿Te parece o no te parece? Vos no podés decirle... ¿Quién dice que es así? Yo cuando leo la Torah, un poquito que a Yem creó el mundo. ¿De qué venís ahora a decir vos que la India del mundo está anulada? Se pega al lugar allá. Pero Javá mismo también explica cómo explicar la creación del mundo. ¿Qué significa la creación del mundo? Si no podés decirle que el mundo está anulado, es porque la Torah dice que el mundo se hace creer. El Javá mismo tiene que lograr explicar eso y lo hace. ¿Entendés? Pero es toda una... La verdad es que ahora sí es bueno. Hay que tratar de entenderlo desde todos los puntos de vista. ¿Entendés? Digo, ¿tenés lugar? No me decís, a ver, pero sé que no. No lo ves. Bueno, ¿sigamos? Bueno. Entonces por ahora tenemos la idea de esta de que la creación se logra a través de que a Yem se oculta. Y la luz divina se oculta. Y la luz divina se revelaría, el mundo se anulada. Y como dice más adelante por ejemplo, viste que está escrito que en el séptimo milenio el mundo se va a destruir. El Talmud dijo. El mundo va a durar seis mil años y el séptimo es destruido. Por lo que esa vida se iba a cambiar de época, ¿no? De era, se iba a perquisitar. No sé si se iba a destruir. Bueno. El Talmud dice, Jalharu, después del séptimo milenio, séptimo, 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 séptimo. El mundo está en un estado destruido. ¿Qué significa destruido? ¿Otra vez lo puedo decir? Jabad explica, ¿no? Que destrucción. Si no que, cuando se van a revelar los mundos superiores, entonces el mundo va a anularse. Vamos a dejar de revelarlo como algo físico, separado de Dios. Eso es decir, destruido, ¿no? Que va a haber caos. En el que no se va a hacer, no vas a sentir más en el mundo físico. En el mundo como lo conocemos, ya no se va a sentir. Si. Va a haberse caos en un lado. Vamos a sentir la realidad que estamos haciendo por nosotros. Ya lo he visto. El Talmud divino. Parece copada, la idea. Por ejemplo, el Talmud dice exactamente la palabra destrucción. Si. Hay que ver cómo podemos despegar la cosa. Bueno, cuando seguimos ahí vamos a ver. ¿Seguimos? Dale. Si te interesa el tema, o quieres estudiar otro tema dentro. Ah, está bien. Si esperabas, no. Como decimos, ya con tu interés, trabajos específicos. Si esto es re loco y nada, lo que ver, no. Me dejé daros que esto no se entiende de esa manera, porque no va a dar. Pero, ¿tienes lógica con la voz? La pregunta es si te interesa. Si. Seguro. Si quieres cambiar de tema, también. Bueno, sigamos. Pero creo que no me interesa. ¿No? ¿No? ¿Quieres saber? Dale, sigamos. De bajarse el IMA es echarle otra ola se le mata. Por ejemplo, el IMA se le mata, eso es un problema. Entonces, después de que se ocultó. Entonces, se puede crear la luz acá abajo. Y todos los seres de acá abajo tienen una fuente, una raíz arriba. En Assem o en Los Ángeles, en los superiores, etc. Les va a traer algunos ejemplos acá. Otras más. Me hablamos, por ejemplo, de la idea de la nieve, la idea del trono. Va a traer algunos otros ejemplos. Por ejemplo. Quemó Assemes. Se me ir le mata. Así como el sol ilumina acá abajo, en este mundo físico. Se me ir le mata. En el mundo físico. Se me ir le mata. ¿Cuál es la fuente y la raíz del sol? El nombre de Assem. Yudkei Babkei. Vamos a leermos esto. Hay un pasuk en Tehilim. Que dice. Yemesh Umaqen. Yudkei Babkei Eloquim. Significa. Un sol y un escudo. Es Yudkei Babkei y Eloquim. La explicación literal es. Assem Eloquim. Dos nombres de Assem. Es un sol y un escudo para nosotros. Nos da luz y nos protege. Pero según Hasidut. Lo explicamos que. Hay sol y hay escudo. O sea que es como si fuera algo que tapa la luz del sol. Y está. El nombre de Yudkei Babkei. El nombre de Eloquim. Que son paralelos al sol y al escudo. Eso significa. El sol que es. La fuente de luz. Y el escudo es lo que junta la luz. Entonces Yudkei Babkei. El nombre de Assem Yudkei Babkei. Es. Es como el sol. Es como el sol. Es como el sol. La fuente de la creación. El nombre de que crea. No sé. 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 Lo es. No sé. No sé. crea, crea el mundo. Entonces el mundo, si vos, si no habrías el nombre de Elohim, entonces te sentirías un rayo de luz de la luz divina. No te sentirías yo. No tendrías él. No tendrías un rayo de luz divino. Eso tiene que ver con el Libre Albedrío también. No tendrías Libre Albedrío. ¿Qué le da Libre Albedrío? Elohim. Elohim es un rayo que oculta la luz divina, por lo tanto hace que vos no ves que sos un rayo de luz divina, te sentís a vos mismo como algo separado, y entonces tenés Dios de albedrío. ¿Eh? Puedes tomar decisiones. Entonces, las dos cosas son creadas por Dios al mismo tiempo. El nombre de Allem, el que va a Ok, te da existencia. El nombre de Elohim hace que vos no sientas que es Allem que te da existencia. ¿Entiendes? Como son dos acciones opuestas al mismo tiempo en la creación. El equilibrio, ¿no? El equilibrio, ¿no? El equilibrio constante entre las dos fuertes. Recibes que no se metan por gente. Pero no sentís que recibes. Pero recibes. Recibes. Si no recibirías, no podrías existir. Pero si sentirías que recibís, Tampoco sentirías que existís. Entonces, aquí no habría, digamos, lugar para lo que es más importante. Si no recibirías o lo que es más importante. ¿Está bien? A ver, ¿cómo cabe después lo que decir? O sea, aquí no habría una diferencia entre el que es más importante. ¿Qué es más importante si hay el sol? Que vendría siendo como representando el nombre de componentes de Elohim o la construcción, ¿no? Que vendría siendo lo que bloquea, el nombre de Elohim. ¿Qué es más importante para él? Yo creo que sería algo equilibrado porque si no... Los dos son importantísimos, ¿cierto? Si uno, sin los dos, no habría nada. Ninguno sirve. Como seres como somos. Uno solo no sirve. Estamos los dos al mismo tiempo. Estamos los dos al mismo tiempo. No... Es una pregunta, tipo, ¿cuál es más importante en realidad? Porque los dos son importantes. Si no hay uno... Si falta uno, ya está. En los dos estados no existo existencia. Que yo he creado solo por el que va ok. Entonces, sos creado, pero no existo existencia. Entonces, sos un buraco de luz. Con Xemero Kim solamente, no hay nada. Xemero Kim solo tapa la luz, pero no... No crea. Entonces, no hay lo que tapar. En Xemero 2, ¿cómo encontraron eso que vendríamos? Están los dos. ¿Eh? Sí, entiendo, entiendo. En realidad, te voy a dar un chiquitito de gente. No está explicado acá. Hasta que entramos en el tema, dentro del tema. Si nosotros usamos el ejemplo de que Yuki Bakei es el sol. Nosotros somos los rayos que salen del sol. Y el nombre de Yuki es lo que tapa el sol. Y hace que no sientas la fuente. Entonces, podrías decir... Yo digamos, todo se entiende. ¿Ok? Todo se entendería. Pero, ¿qué pasa? No puede ser así. ¿Y qué pasa si el nombre de Yuki tapa totalmente la luz del sol? Hasta ahora que estoy diciendo que si tapa la luz del sol, hace que se sienta vos mismo. Porque vos no sos más que el rayo del sol. Y si te tapa la luz del sol, tampoco existís. Dejá de existir. Fíjate que hay dos formas de anulación. Dos formas de dejar de existir. Si solamente hay Yuki Bakei, si mire Yuki, entonces sos un rayo de luz divina y no tenés ego. No existís como algo separado. Si el nombre de Yuki tapa la luz, tampoco existís. Porque vos necesitás la fuente. Entonces, el nombre de Yuki no es que exactamente tapa la luz. Sino que... Más que tapar la luz, lo que hace es... crear en la mente como si fuera, sentimiento de ego. Que yo existo. Y es como si fuera que está tapando la luz. Pero no puedo decir exactamente tapar la luz. Porque si en realidad tapa la luz, entonces tampoco existís. Te engañas, te hace fingir que... Como que te hace sentir que la luz está tapada. No te engañas en realidad. Lo que te hace es hacer sentir lo que me siente Dios. Me siente Dios. Que existe. ¿Cierto? Y que alguien lo creó. No. Nadie lo creó. Entonces, Yuki, te hace sentir lo mismo que siente Dios. Yo existo y no me creó nadie. O sea, yo existo por mí mismo. No estoy siendo creado en este momento por algo. De lo que dependo. ¿Entiendes? ¿En qué cambia esto? ¿Entendiste las dos formas de entender la idea? Si yo digo que Yemelo Kim simplemente tapa... Entonces, tampoco podría existir. Yemelo Kim lo que hace es en realidad hacerme sentir que la... Sentir separado de la luz. Pero no es que realmente tapa la luz. Si tapa la luz totalmente, tampoco existís. Entonces, es como decís que te engañas, Yemelo Kim. ¿Cierto? No es que te engañas, sino que te transmite el sentimiento que tiene Dios. Sí, en cierto modo es un engaño. Que no sos Dios. Entonces, todo esto que te estoy explicando, te cambia la forma de entender el Yemelo Kim. Porque en general uno entiende que Yem Yuki va a Kei. El nombre de Yuki va a Kei es más alto. Y Yelo Kim está como abajo tapando. Según lo que yo te digo ahora, que Yelo Kim no es que tapa. Sino que te hace sentir que tapa. Pero en realidad lo que te está haciendo es sentir lo que siente Yem. Que no tiene ninguna fuente. Entonces, ¿cuál es más alto? Más alto, como si fuera. ¿De que tú no estás en Cuencio? Yelo Kim se llama más alto. Porque está sintiendo lo mismo que Yem siente. Y Yuki va a Kei al fin y al cabo que hace que está como un rayo. Algo externo a Yem. En el tema se sienta lo mismo que Yem siente. Por eso... Es todo loco. ¿Pero nacemos con ese sentimiento? ¿O sea, lo que se tiene? ¿O por ejemplo por el hecho de la progresión de Adán y Acaba se adquirió en Cuencio? ¡Es malo que se quise yo! No, no se adquirieron en Cuencio. Cuando ellos nacieron, nacieron con ese sentimiento. ¿Es cierto lo que decís? Se han picado de verdad en otros Madamarín. En realidad, antes de que coman el fruto, no se sentían separados. ¿Se puede comer? Sí. ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? Yo creo que la respuesta es que dentro del sentimiento de anulación hay niveles. Uno puede subir, y 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 subir. Eso está en un nivel específico. Imaginate que vos ahora meditás y te concientizás de repente, entendés que en realidad no hay nada más que hacer. Pero te vas a seguir sintiendo vos mismo. No es que te vas a morir. No es que te vas a morir. Es lo mismo digo. Adán y Acaba capaz eran conscientes de verdad de eso, pero igual seguirán sintiéndose insistientes. O sea, hay niveles dentro de él, subir, y subir, y subir, a eso me refiero. ¿Y con el... con la ingerión de este... con el fruto, ¿se hizo más notado? Claro. ¿Se vinieron...? Sí, sí, hubo más ocultación. Se veloquímico. ¡ZUM! Más fuerte. Y cada día después de eso se lo van pasando a todas las generaciones. Sí, pero... Sí. La pregunta es, si es así el mundo, si es que nuestras mentes captan así el mundo. O sea, esto que nosotros hablamos de que Yukeoakei crea, y lo Kim tapa, es en nuestras mentes, y por eso vemos el mundo así, o en realidad así es toda la creación. ¿Ves la diferencia? Porque la de Opatro es la diferencia entre que nosotros pensamos que es así o que el mundo sea creado así. La diferencia sería así. Sería... Si yo digo que toda la creación es así, es que toda la creación de verdad está como separada de ayer. Pero si yo digo que en realidad no, sino que solamente mi mente ve eso. El único que está separado de ayer soy yo en mi consciencia. El mundo en realidad está en otro nivel, está unido. Y yo tengo la, como si fuera, yo soy el culpable de que el mundo se vea así, es mi mente lo que vea así. Como en realidad, vamos a ir terminando porque tenemos que decirlo, pero por ejemplo Kant, Kant el filósofo, Emanuel Kant, el filósofo, él habla de que nosotros no podemos en realidad entender qué es la realidad. No tenemos ideas qué es la realidad. Porque todo lo que nosotros captamos es totalmente subjetivo. Es como nuestra mente, como nuestros sentidos, pero no sabemos qué son las cosas. Sabemos solamente cómo nosotros captamos las cosas. Pero no sabemos qué es, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Qué es el mundo en realidad? Todo lo que la ciencia habla, así dice Kant, todo lo que la ciencia habla que es el mundo y lo explica, no está en realidad explicando al mundo, está explicando a nuestras mentes como ven el mundo. Y fija que vos en realidad no estás viendo la computadora, estás viéndote a vos mismo, como vos exactamente. Esa es la diferencia, ¿entiendes? Si lo explica así, si tenemos la idea de Kant, entonces quiere decir que también la... Eso tiene que ver con nuestra mente, ¿no? Pero el mundo no está separado, solo nuestra mente. No sé, yo estoy diciendo que capaz es así, capaz es así, hay gente que quiere decir que Hasidut Jabal no habla de cómo es el mundo, sino que cree que todo es a partir de la consciencia, fuera de Kant. Que no es que Hasidut Jabal te habla de cómo es las cosas, sino de cómo funcionas vos. Pero no estoy seguro si te habla así. Lo que pasa es que Jabal sí habla de cómo es el mundo. La pregunta es, ¿Hasidut Jabal considera que hay un mundo o no? Lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿entiendes? Toda la explicación que estoy diciendo acá no me llega a una conclusión específica. Puedo decir que todo esto es lo que Hashem hace en mi mente para que yo vea el mundo. Puedo decir que en realidad, así crea el mundo. Segunda forma de ver la que dije recién. Hay como tres cosas, la Hashem, la persona y la creación. En la primera, en realidad no hay nada más que Hashem y la mente de la persona. Todo lo demás está solamente en la mente de la persona. La respuesta... Todavía no la sé. Capaz la sabremos hasta adelante. Igual, según el judaísmo, Hashem creó el mundo. Así que tiene que haber un mundo. Por lo tanto, ¿qué es el cabal? 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 ¿Qué es el cabal?